Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Cuando ponen pelas en el collar Los pulpean diferentes ya no son pelas, un no Cuando los cubitos de hielo Ya no se guarda el hielo, se congela, un no Cuando esté noche en el cielo y se vuelve de día Ya todo eso cambió Cuando el caballo entra a Troya Tú te confías, te ardió, un no Yo soy muy mía, yo me transformo No mariposa, yo me transformo Me capto de drag queen, yo me transformo Lluvia de estrella, yo me transformo Pasa de vuelta, yo me transformo Como sex airen, yo me transformo Me contradigo, yo me transformo Soy todas las cosas, yo me transformo Me dice que habrá el mundo como un anuel Si me muero, como muero, por la boca como muere, ve Sé quién soy, a dónde vaya, nunca se me olvida Yo manejo, Dios me guía El logo tan lego, bebé ¿Quién quiere cuando te habla un bebé? Un te voy contando, bebé Lo que tiene vida, bebé ¿Cómo va a borrar, bebé? De estrella, tomar, bebé Tu cara, tú miras, bebé Si te vuelves a besar, bebé A ver si sirven de algo A ver si sirven de algo Los caramelos de la boca Cierre la pampara Nada te puede parar Cierre la pampara Nada te puede parar Y ya Fue que el estilo Fue que el estilo Fue que el stylist Fue que el estilo De la tijera Y ya Cógelo y córtala Quita Cógelo y córtala Quita Cógelo y córtala Quita Cógelo y córtala Quita Cógelo y córtala Cógelo y córtala Cierre la pampara Pe, 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 pe Cierre azules y tilates Y si es mentira que me mate Cultura Cultura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Cultura Demasias noches de travesura Cultura Vivo rápido y no tengo cura Cultura Y de joven pa' la sepultura Cultura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Cultura Demasias noches de travesura Cultura Vivo rápido y no tengo cura Cultura Y de joven pa' la sepultura Cultura Can you let it go? Can you let it go? No va a olvidar Can you let it go? Lua hará vida, lua hará Can you let it go? Can you let it go? Lua hará vida, can you let it go? Lua hará vida